Confirma si ya estamos con nuestra unidad móvil justamente desde el centro de control de esta línea telefónica. Establecemos el contacto, Giovanna. Vale, muy buenos días. Así nos encontramos acá en la zona de Villadela, donde tenemos esas oficinas de la policía que van a tener la atención inmediata, sobre todo ahora en apoyo psicológico. Son funcionarios policiales que van a estar a cargo de esa atención para los ciudadanos que requieran atención psicológica, como lo hemos mencionado, y vamos a hablar con uno de los encargados acerca de esta labor que van a realizar. Muy buenos días. ¿Nos puede hablar un poco acerca de esta importante labor que van a realizar en apoyo psicológico a la población? Muy buenos días a todo el público y gracias por visitarnos a la unidad del PAC. Nosotros somos el Psicopac, que trabajamos con toda la población alteña. Brindamos primeros auxilios psicológicos y contención emocional. Nosotros salimos a patrullar junto con la patrulla de auxilio de recuperación ciudadana, en el patrullaje motorizado. ¿Cómo se atiende el tema psicológico a las personas? ¿Los deben acudir hasta este centro policial? ¿Se atienden vía llamadas? Sí, mi compañera le va a dar un poco más de información. Claro, nosotros estamos prestos a todo el servicio y a toda la población boliviana. Cuando vienen algunos casos, nosotros estamos con las puertas abiertas. La atención es gratuita, completamente gratuita. Hacemos una primera orientación psicológica, evaluación. Posteriormente a ello derivamos al colegio de psicólogos, si es que fuera necesario. En este caso, admiro a una derivación o a la Universidad de la Francia de Bahía. Muy bien, y vamos a mostrar cómo se encuentran preparados los efectivos policiales ante el llamado de cualquier asistencia que se requiera acá en la ciudad de El Alto. Ellos se encuentran listos para salir al patrullaje correspondiente. Así es, teniente, ¿no? Sí, estamos prestos para las llamadas. Estamos habilitando un número telefónico, que es el... Y lo tenemos justamente en pantalla, ¿no? El número para que la población lo pueda apuntar en este momento. El número telefónico es el 2-28-30-55-1. Estamos prestos para atender a toda la población. Asimismo, estamos brindando el servicio psicológico para cualquier situación que así lo merezca la ciudadanía. ¿Cuál es la rutina de los policías? En ese momento reciben una llamada. ¿Cómo se alistan? ¿Cómo se preparan para salir? ¿Cuántos efectivos están dispuestos a brindar la ayuda a la población? Tenemos tres grupos de patrullajes. Cada uno se caracteriza por un grupo. Ante el llamado, nosotros nos constituyemos inmediatamente a las zonas, ya sean urbanas o periurbanas, ya que tenemos la facilidad motorizada en dos ruedas y es accesible para nosotros llegar hasta los últimos lugares que se encuentran en la ciudad de El Alto. ¿Con qué implementos sale un policía desde este punto? Bueno, primeramente contamos con nuestros cascos de seguridad, ya que es muy importante al momento de manejar una motocicleta de dos ruedas. Asimismo, contamos una radio de comunicación que nos emite las denuncias o emitimos cualquier caso a atender. Bien. Asimismo, contamos con nuestra arma de reglamento. Tenemos el gas para cualquier situación que se presentara ante un inconveniente. Básicamente, ese es nuestro equipo. Muy bien, Giovanna, gracias por la información. Gracias al personal de la PAC, también en la ciudad de El Alto. Dos ochenta y tres cero cinco cincuenta y uno el teléfono para que se puedan comunicar si requieren de la atención psicológica. Gracias. Gracias.